2, versículo que jale es, el mensaje de Dios, amén. El versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Él respondió, una barra. Un pensamiento, ¿qué tienes en tus manos? Un pensamiento, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tus manos? Ese es el pensamiento. Y en tu izquierda, riquezas y honra. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? 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 Barra significa autoridad y poder. Es decir, es decir, autoridad y Dios. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿ issuing autoridad y poder? ¿Es lo que tienes en tu mano? ¿Necesito autoridad? ¿Por qué tienes uniko que quiero orar? ¿Vocéntanos a predicar? ¿Vocéntanos a cantar? ¿Es ese poder? ¿Pero Dios? entonces por eso la familia porque Dios suya un poder para que caslemach y ahora que es riqueza y honra para que y ahora su vida para que acluya y para que acluya en el mar y ahora y ahora en el mar y ahora al mismo que accusa y ahora el mismo que acluya no que cada quien que lo que Dios yom Chichich Dios suya vega Moisés Moisés el Espíritu del Padre en esa vara si Dios suyóme ese poder esa autoridad para el ministerio para el privilegio esa vara ese poder esa autoridad entonces Dios Moisés con esa vara con esa vara autoridad entonces por eso la pregunto ¿qué tienen en tus manos? el número dos en las manos de Rebeca están los regalos Génesis capítulo 24 versículo 30 en las manos de Rebeca están los regalos ¿Has copo abre Rebeca? ¿Los? ¿Has copo abre Rebeca? ¿Has copo abre Rebeca? que sea un regalo que pueda配 y es regalo la nim bigger la nim de COCHPAM знать y almacen y es regalo ha héyal ganchomo ha é garacó ha é garacó sin Darrinjupu retemetesian iones cuando hay que encontrar más mi regalo como pedyANG es hij Ос musulman Piso, pica la gente, y la la chica de que elok de chanim chocó, chacare, el coro es un regalo, y no usdach canzach chiquitach, mayormente cuando familia, pues, hachink iré, shudachó, los regalos tan vela, regalos según como dijo en la Biblia, Shpiri Abraham, shudachmik, el yasee rumos, ahora shubirte, caepajun lugar, pernachate katechnahika ek, sino kakambik, unos regalos especiales, y esos regalos kakambik, katskuch, rishokif, rinukajot, y hachina ali, ricarakak, y kayakin ese regalo chich, el yasee, narratam, tajachina, etamalak la historia, wariri, shubik, y kumirare kimbek, señor, para mi la, ahora kakotashinuach, hachini, para na kakosta la, kogitach, el yasee su kambak, kameyo, alala imaginarle regalos ya bechirin, shipanik, shipanik, ahora shanim kohon shipanik, kuyomre dios, shipanik es el privilegio, shipanik es el ministerio, shipanik es el don del Espíritu Santo, shipanik de todo, y ese regalo, yomre dios, shikai, ne karaktar dios, kaya pahela, sino, kala kapuge ese regalo, porque rukash achakom, en ayuno, en oración, en vigilia, achakom ese regalo, ahora shanim ese regalo, shipanik, kuyomre dios, shikila, ahora kakohova, ese regalo, lo kere dios yomre dios, jasee, kankohova, ah, mejor lesen, lesen, les retal, kankohova, kachare, kachare, el yaseer, jachin ali, kuyano joron, kuyaki joronu kameyo, areri, shikila, uri regalo, en otras palabras, kachin sakaj, kukulik, chech, kiyawir, el regalo, el regalo del Espíritu Santo, kuyari dios, chechila, chuein, chike sakajib, na chiqueta, uri, ampa sakajib, kukulik, en esta tarde, kachin, kakaj, es decir, kakayaka, tiempo, kakasistido, kakado, en todo, en la iglesia, kukulik, kakayaka, bridoan, kakayako, kamayako, kakakasib, El pecho es el pecho es el pecho es el pecho El Señor se dice que es el Señor que es la voluntad. Pero, el Señor es el Señor. Eso es el Señor. Si el Señor es el Señor, se le permite que es la voluntad de Dios. Y hoy somos sellados por el espíritu. 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 entonces en las manos de Rebeca están los regalos punto número 3 en las manos de José está la prosperidad Génesis capítulo 39 versículo 3 en adelante prosperidad y no más cuando Chopin José en la casa de Potifar y cuando Chopin José un faraón siempre lloró primer paso Chopin Potifar una familia que va a hacer el evangelio que esconde para Dios pero José que Dios y que honoras no es espagueti siempre el evangelio no es espagueti que no es un evangelio no es espagueti siempre que nada que Dios te dice cuando yo ya cuento potifaz si el José como anorás no se te dice no, no se dice José ahora que mi quien hachero no es 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 y la Biblia con mis chiquetes hermanos tan pelas les anuche de José esa prosperidad Jehová estaba con José y todo lo que hacía Jehová hacía prosperar en sus manos no y Dios y juntir con no sino que ya que Entonces, yo quiero decir, José, por tu causa, 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 un ejemplo, pero cuando ya es perdiendo yo pongo 150, 200 con prosperidad 25 pero cuando yo pongo yo pongo 100, 200, 300 con crecimiento yo pongo 150, 200, 300 con prosperidad con prosperidad con algo especial siempre con prosperidad entonces por eso yo pongo Rebeca, regalo Moisés, poder José, prosperidad regalo de Dios regalo regalo de Dios cualquier regalo de Dios una ocasión una actividad un ropero un regalo regalo de Dios un arquitecto regalo de Dios como que es regalo de Dios entonces número 4 en las manos de Salomón está la sabiduría 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 Buáfrir Rebeca regalo Buáfrir Moisés para poder ahora Salomón está la sabiduría primero de Reyes capítulo 4 versículo 32 ¿qué es sabiduría? que es sabiduría 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 pensar cuando y que es la que se ponga a la tierra y que es la vida. Recasalad, chukoh, repensad, hasta que en Pana Láhuá, ya que con prosperidad, mejor haremos que la recasad. Chukoh, sabiduría. No sólo clare, chukoh, sabiduría, que es la que no se ponga a la tierra y la que no se ponga a la tierra. también que van a agradecer a Dios vamos con Salomón yo pago un tiempo que está la Biblia que Salomón que Dios va a permitir yo crey y que te no va a ir para el temor no va a ir para el despacho la Biblia y al promotion que Stop no va a ir a la Biblia si es offerings no va a tapar en casa no va a ir a la Biblia en funcionar y nunca ¡Fernando tal vez! ¡Fernando tal vez! ¡Fernando tal vez! Tapando tal vez y en el mensaje no se muestran, 20 minutos, 25 minutos, donde 5 minutos, en el mensaje. Si, no, 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 que todo lo puede en Cristo, que me fortalece que todo lo puede en Cristo, que todo lo puede en Cristo que yo no lo he dado nada sino que llegamos a donde creating esta situación excepto si suba porque laと思amos porque no hospital no se entrega porque totalmente giras El Señor dice que no hay nada, el Señor no se lo ha. Pero no hay nada que se le ha. Se dice bien, se dice bien, es en la Biblia. El Señor dice que no hay nada que se le ha. Por eso, no hay nada que se le ha. Si no hay nada que se le ha. Perofly, en tomatada Verdad este año Cuando yo tengo un paroles en what้��는 Yo изменía lo que mi Alemán Yo tengo un paroles en lo queㄱ Pero si Yo querido Mi cabello sonidos que muestreman... ...sonidos que merecen... pero el maestro hizo la carne... ...deberíamos cuidar... ...pero decidió que el rey fuese. porque había en él la sabiduría de Dios había en él la sabiduría de Dios se dice que el señor Rey no hay problema 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 si es que hay soldados no hay soldados los que nos conocemos en la espada de los delitos. Todos nos llenanamos un poco más rápido. A la vez en los delitos los que nos han obligado. Y ahora les llenamos un poco más rápido. Si nos llenamos, los que ellos no son más rápido, tienen que afectar mejor. Dijimos que nos vuelven a seguir. Este es el mismo camino, el mismo camino, porque ! si no hay nada, se no hay nada. Esta es una palabra palabra de Dios. Esta es la voz de Dios, es que no se le va a dar, porque no se le va a dar. Porque había en él sabiduría de Dios en nuestras iglesias. Y todos con los perros vinagre ya. Cuidado, vinagre. Cuidado porque el rey se da más que el problema. Seguro que el rey se da más que el problema. Número cinco para terminar. En las manos de Cristo está la llave. Y también, ¿qué es lo que se da más que el rey se da más que el rey se da más que el rey se da más? Apocalipsis 3.7 ¿Qué es lo que se da más que el rey 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 se negocio, cachulica, de todo de Cristo no, al contrario para la familia para la iglesia para el ministerio para el privilegio para el ministerio 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 para el ministerio